En Pago Fácil, pagando 5 facturas más 2.000 pesos, puede llevarse una matera bien piola. Y con esto queremos derribar el mito de que todo lo que conviene cuesta mucho. Porque es verdad, conviene estudiar, pero cuesta un montón. Y a veces conviene prender el aire acondicionado, pero la que arde es la factura. Conviene decir la verdad, pero con ese nivel de inglés es very difficult conseguir laburo. En cambio, venir a Pago Fácil no le cuesta más que ir a otro lado, y le conviene, porque viene con una matera. ¡Gracias!